La Puebla La Puebla Históricamente, los mayanos estuvieron primero en la Costa Carina. Luego llegaron los miscitos y lo desplazaron hasta donde están actualmente. Y mi niño último, él es discapacitado, él tiene ocho años, él no habla, no camina, él no come solo. La medicina tradicional, ancestral, se refiere a todo un sistema de salud que utilizan los pueblos indígenas y algunas comunidades étnicas de la costa caribe y paraguense. Esta máquina se traba acá, pues se consiguió por el problema de los buceos, de los buceos que han tenido muchos problemas de enfermedades con presión, entonces esa es la razón de la cámara, no hay otra razón. Queremos ser un día profesional, no solo quedar como que esa persona nunca ha ido en nada, sino que ser una pieza importante dentro de la sociedad, por lo menos aportar o retribuir con algo a las personas necesitadas en nuestra región. Trato de que la gente conozca a través de mi arte, a través de mi trabajo, esa otra cara de Nicaragua y lo que hace a este país, algo muy interesante de los visitantes, pero también de nosotros mismos de Nicaragua, saber que somos, que tenemos distintas raíces, eso es lo que se creó el país culturalmente. Entonces yo creo que necesita una nueva organización que realmente pueda brillar la unidad de los pueblos, de lo contrario, estamos viviendo un caos muy terrible con la tierra y con los representantes de Nicaragua. Es el sopilote, el usus. Oye!